Nos las comemos en tacos, tostadas, flautas, son las Tlaxcali, o en Aguat, tortillas. Quisimos darle un concepto diferente a lo que es la tortilla y que la gente se sintió orgullosa. Retomaron la receta prehispánica. Dentro de la elfa azteca se utilizaba una combinación de maíz con amaranto. El amaranto es reconocido por su alto nivel nutritivo. Cuando la recalientan lo que sucede es que el amaranto empieza como a dorarse o a tostarse y le da un sabor especial. Durante el proceso de nixtamalización se cuece el maíz con cal. Ocurren ciertas reacciones químicas que permiten que el grano del maíz libere todo el valor nutrimental que contiene. Se obtiene la molienda y se mezcla con el amaranto logrando una masa para procesar. El maíz requiere de cierto reposo para que la tortilla tenga una buena consistencia. Se corta, se coce y se revisa que quede en el peso establecido y redonda. Es alta en calcio, alta en fósforo, en hierro, en grano de salamaranto, en proteína y en vicina. Un alimento resistente con fibra extra, sin conservadores. Aporta solo 48 calorías. Hemos logrado el objetivo de llegar a la gente con un producto sano, con un alto valor nutrimental, 100% natural. Se empaca y se entrega a domicilio, conservando el sabor de casa. Una tortilla gourmet de primer nivel que nos hace sentirnos muy orgullosos de ser mexicanos. Paulina Ramos, a quien corresponda. Muy bien, oye, qué gricas tortillas. Yo le dije, hay un chumí con tortillas, qué curioso. No, qué tortillas. Solo 48 son las calorías que tiene cada una. Una normal tiene 98. ¿Cuántos vamos a regalar? Jorge, tenemos 10 paquetes. 10 paquetes. A quien manden por las tortillas hoy, véngase a quien corresponda. Hoy se tienen que entregar a las 10 primeras personas que vengan a las estaciones de TV Azteca. El tiempo es sobre nosotros. Nos vamos a nombre de todo este equipo. Soy Jorge Garralda y todo el equipo que hace a quien corresponda. Agradecemos su preferencia. Y un consejo sabe que no se deje. Agradecemos su preferencia.